que se han venido impulsando durante su gobierno y con el propósito de hacer un esfuerzo permanente por intentar romper todas las barreras de discriminación posibles en el Estado de Puebla en una acción adicional a acciones de gobierno anteriores. A partir de esta fecha se está implementando también la modalidad en un esfuerzo de empatía con los pueblos originarios expedir actas de nacimiento en cinco dialectos en este momento. Es la capacidad que tiene la dependencia para hacerlo. Se van a expedir a partir de esta fecha en 61 oficinas de registro civil en el Estado, en Nahuatl, para quien así lo requiera, en Nahuatl, en Totonaco, en Popoloca, en Mazateco y en Otomí. Estas acciones iniciaron con esta administración. El primer paso que se dio fue en la expedición de actas de nacimiento en el sistema Braille, el cual únicamente se hace en el módulo del sistema DIF. Y a partir de esta fecha se han venido implementando acciones adicionales como la apertura de juzgados indígenas. Tenemos en este momento dos, son los únicos casos que se tienen documentados a nivel nacional. Juezas, son mujeres, son juezas de registro civil. Una de ellas está en Tlaola, que atiende a la población en su lengua originaria, en Nahuatl, y recientemente con el apoyo de la Secretaría de Gobernación se pudo abrir un segundo juzgado indígena en el municipio de Tepango de Rodríguez. En ese municipio se brindan servicios también por parte de una jueza en lengua, en dialecto en Totonaco. Y esto seguirá adelante y por lo pronto a partir de esta fecha en 61 municipios se podrán expedir actas de nacimiento en cinco dialectos y seguiremos trabajando en seguir proponiéndole a usted acciones que permitan impulsar y hacer un esfuerzo por romper todas las barreras de discriminación. Por el momento, en este momento, de acuerdo a este servicio que se instituye a partir de esta fecha, se tiene estimado que esto podría impactar en aproximadamente poco más de medio millón de poblanos en las diferentes regiones del Estado, en la Sierra Norte, en la Sierra Negra y en la región mixteca del Estado. Este servicio está proyectado para darlo particularmente en las zonas rurales del interior del Estado, señor Gobernador. Gracias, de verdad que...